Casa Tomada, Julio Cortázar Lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete Y a eso de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa Y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos Era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa Nos moriríamos allí algún día Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa Y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde Irene era una chica nacida para no molestar a nadie Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio No sé por qué tejía tanto Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada Irene no era así Tejía cosas siempre necesarias Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas Los sábados iba yo al centro a comprarle lana Irene tenía fe en mi gusto Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver madejas Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina Pero es de la casa que me interesa hablar De la casa y de Irene Porque yo no tengo importancia Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido Uno puede releer un libro Pero cuando un pulóver está terminado no se puede repetirlo sin escándalo Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas No necesitábamos ganarnos la vida Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba Pero a Irene solamente la entretenía el tejido Mostraba una destreza maravillosa Y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados Agujas yendo y viniendo Y una o dos canastillas en el suelo Donde se agitaban constantemente los ovillos Era hermoso Como no acordarme de la distribución de la casa El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada La que mira hacia Rodríguez Peña Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble Aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central Al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo Se entraba a la casa por un saguán con mayólica Y la puerta cancel daba al living De manera que uno entraba por el saguán Abría la cancel y pasaba al living Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios Y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada Avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta de roble Y más allá empezaba el otro lado de la casa O bien se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta Y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño Cuando la puerta estaba abierta Advertía uno que la casa era muy grande Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora Apenas para moverse Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble Salvo para hacer la limpieza Pues es increíble como se junta tierra en los muebles Buenos Aires será una ciudad limpia Pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa Hay demasiada tierra en el aire Apenas sopla una ráfaga Se palpa el polvo en los mármoles de las consolas Y entre los rombos de las carpetas de macramé Da trabajo sacarlo bien con plumero Vuela y se suspende en el aire Un momento después se deposita de nuevo en los muebles y los pianos Lo recordaré siempre con claridad Porque fue simple y sin circunstancias inútiles Irene estaba tejiendo en su dormitorio Eran las ocho de la noche Y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble Y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina Cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca El sonido venía impreciso y sordo Como un volcarse de silla sobre la alfombra O un ahogado susurro de conversación También lo oí al mismo tiempo o un segundo después En el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde La cerré de golpe apoyando el cuerpo Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado Y además corría el gran cerrojo para más seguridad Fui a la cocina Calenté la pavita Y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate Le dije a Irene Tuve que cerrar la puerta del pasillo Han tomado la parte del fondo Dejó caer el tejido Y me miró con sus graves ojos cansados ¿Estás seguro? Asentí Entonces Dijo recogiendo las agujas ¿Tendremos que vivir en este lado? Yo cebaba el mate con mucho cuidado Pero ella tardó un rato en reanudar su labor Me acuerdo que tejía un chaleco gris A mí me gustaba ese chaleco Los primeros días nos pareció penoso Porque ambos habíamos dejado en la parte tomada Muchas cosas que queríamos Mis libros de literatura francesa, por ejemplo Estaban todos en la biblioteca Irene extrañaba unas carpetas Un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno Yo sentía mi pipa de enebro Y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años Con frecuencia Pero esto solamente sucedió los primeros días Cerrábamos algún cajón de las cómodas Y nos mirábamos con tristeza No estaba aquí Y era una cosa más De todo lo que habíamos perdido Al otro lado de la casa Pero también tuvimos ventajas La limpieza se simplificó tanto Que aún levantándose tardísimo A las nueve y media, por ejemplo No daban las once Y ya estábamos de brazos cruzados Irene se acostumbró A ir conmigo a la cocina Y ayudarme a preparar el almuerzo Lo pensamos bien Y se decidió esto Mientras yo preparaba el almuerzo Irene cocinaría platos para comer fríos de noche Nos alegramos Porque siempre resulta molesto Tener que abandonar los dormitorios al atardecer Y ponerse a cocinar Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene Y las fuentes de comida fiambre Irene estaba contenta Porque le quedaba más tiempo para tejer Yo andaba un poco perdido a causa de los libros Pero por no afligir a mi hermana Me puse a revisar la colección de estampillas de papá Y eso me sirvió para matar el tiempo Nos divertíamos mucho Cada uno en sus cosas Casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene Que era más cómodo A veces Irene decía Fíjate este punto que se me ha ocurrido ¿No da un dibujo de trébol? Un rato después Era yo el que le ponía ante los ojos Un cuadradito de papel Para que viese el mérito De algún sello de Eupen y Malmedy Estábamos bien Y poco a poco empezábamos a no pensar Se puede vivir sin pensar Cuando Irene soñaba en alta voz Yo me desvelaba enseguida Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo Voz que viene de los sueños Y no de la garganta Irene decía que mis sueños consistían En grandes sacudones Que a veces hacían caer el cobertor Nuestros dormitorios tenían el living de por medio Pero de noche se escuchaba Cualquier cosa en la casa Nos oíamos respirar Toser Presentíamos el ademán Que conduce a la llave del velador Los mutuos y frecuentes insomnios Aparte de eso Estaba callado en la casa De día eran los rumores domésticos El roce metálico de las agujas de tejer Un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico La puerta de Roble Creo haberlo dicho Era maciza En la cocina y el baño Que quedaban tocando la parte tomada Nos poníamos a hablar en voz más alta O Irene cantaba canciones de cuna En una cocina Hay demasiado ruido de losa Y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella Muy pocas veces permitíamos allí el silencio Pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living Entonces la casa se ponía callada y a media luz Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos Yo creo que era por eso que de noche Cuando Irene empezaba a soñar en alta voz Me desvelaba enseguida Es casi repetir lo mismo Salvo las consecuencias De noche siento sed Y antes de acontarnos Le dije a Irene que iba hasta la cocina A servirme un vaso de agua Desde la puerta del dormitorio Ella tejía Oí ruido en la cocina Tal vez en la cocina O tal vez en el baño Porque el codo del pasillo apagaba el sonido A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme Y vino a mi lado sin decir palabra Nos quedamos escuchando los ruidos Notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble En la cocina y en el baño O en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro No nos miramos siquiera Apreté el brazo de Irene Y la hice correr conmigo hasta la puerta Cancel Sin volvernos hacia atrás Los ruidos se oían más fuerte Pero siempre sordos A espaldas nuestras Cerré de un golpe la Cancel Y nos quedamos en el saguán Ahora no se oía nada ¿Han tomado esta parte? Dijo Irene El tejido le colgaba de las manos Y las hebras iban hasta la Cancel Y se perdían debajo Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado Soltó el tejido sin mirarlo ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? Le pregunté inútilmente No, nada Estábamos con lo puesto Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio Ya era tarde ahora Como me quedaba el reloj pulsera Vi que eran las once de la noche Rodeé con mi brazo la cintura de Irene Yo creo que ya estaba llorando Y salimos a la calle Antes de alejarnos tuve lástima Cerré bien la puerta de entrada Y tiré la llave a la alcantarilla No fuese que a algún pobre diablo Se le ocurriera robar Y se metiera en la casa A esa hora Y con la casa tomada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!